Si alguna vez has viajado por carretera a Chapala, seguro has notado que unos kilómetros del aeropuerto Tapatío se encuentra el restaurante Los Milagros de Dalila, conocido hace unas décadas como Los Burritos de Moyagua. Muchos viajeros hacen parada obligada en este lugar para disfrutar de la especialidad que son los burritos, aunque también ha cobrado fama los postres por su gran sabor. Aquí puedes llegar y en unos minutos ya estar degustando de tus burritos o bien pedirlos para llevar. En este restaurante puedes encontrar burritos que van desde cerrada de res, guisado de puerco y costilla hasta de calabacitas con elote y lengua en salsa verde y esto solo por mencionar algunos. Pero, ¿qué hecho especial de estos burritos? Además de los guisados tan ricos que hay para elegir, cada burrito es elaborado con tortilla de harina hecha al momento. Y para conocer un poco más sobre su historia, cabe mencionar que este negocio abrió sus puertas en 1989 después del éxito obtenido con los originales burritos de Moyagua ubicados en la carretera que conduce Zacatecas. Actualmente es tanta la popularidad de estos burritos que hay camiones turísticos que agregan en su itinerario los milagros de Dalila para que nadie se quede sin probarlos.